Hola, 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 les habla su amigo Homero Simpson y los invito a que se suscriban y comenten en este video, comenta y suscríbete. Pequeño demonio, no. Hola, hola, ¿qué tal gente bonita de Facebook, de Twitter y YouTube? Por ahí te represento, mi nombre es Michael, me estoy conocido como el Homero deBimpostez. Bueno, hoy les traigo con otro pequeño video de algunas imitaciones, ¿sí? Que se hace. De famosos, ajá, de famosos para todos ustedes, espero que les guste. Comenzamos con Flavillazo, que más o menos diría hace. No más, manito, y es que tú no entiendes lo que te digo, pura vida, no más, nunca me hagas eso También tiene aquí la voz de locutor de radio Locutor de radio, sí, la sesión de radio más o menos, sería así Y ahora qué tal, estamos aquí nuevamente transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes Desde Cabina Centro, y esto que es la 93.7 de tu ARN Continuamos, tenemos Joaquín López Dóriga, el famoso de ese que hace la noticia, dice más o menos así Dice, guayla recto, hoy y esta noche, para todos ustedes, mangas, las mangas del chaleco Oiga usted, mire cómo está hoy en día la economía También tenemos la voz del chavo del ocho, que más o menos sería así Sás, sás, que luego yo llegaba y jugaba y me compraba una torta de jamón Y dos tortas de jamón, y no te voy a dejar El perro Bermúdez, famoso narrador de fútbol, dice más o menos así Aficionados, que viven la intensidad del fútbol, dice, tuya mía tema presto Donde las arañas ponen sonidos a bombazo Orique, orique taca Entonces tenemos, Frankie Rivens, el programa este famoso llamado Vecinos Sería más o menos así Yo soy Frankie Rivens, me acuerdo cuando hice mi película de la toalla mojada Soy Frankie Rivens Es la voz del loquendo, famosísimo el loquendo Un programa es de YouTube, no sé mucho para hacer tutoriales Más o menos sería así Hola, qué tal, cómo están todos Hoy les vengo con otro pequeño videotutorial de cómo hacer tu propio video Tu tutorial, jajajaja, xd, xd Contigo amo, yo soy lo loquendo, jajajaja, xd, xd Por último, no me sale mucho, pero vamos a regresar a la voz de Kiko Soy chodo, chomito No te vaya a piastar mi pelota, guagota Está llorando, ¿no? Espero que les haya gustado, yo a mis amigos Michael, mejor conocido como el Mil Voces o el Homero Bueno, le mando un saludo a toda la gente bonita de esta populosa aplicación llamada Seilo o Seyo Este, un saludo de parte de su amigo Homero Oh, yo no voy a ver más que deña o de monstruo Commentarte y suscríbete Oh, 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 oh Oh, 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 oh